Bajo el lema, por un nuevo modelo de desarrollo más solidario, justo, equitativo y sostenible, tendrá lugar del 6 al 10 de julio la décima Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, organizada por varias instituciones cubanas. Más de 2.200 asistentes de 45 países ya han confirmado su asistencia, movidos por el interés común de abordar temas relacionados con el medioambiente y las economías y sociedades sostenibles. Durante los días que duró el encuentro, se desarrollarán 6 congresos, 3 simposios, 4 coloquios y un taller. Se pretende además que como resultado de las mesas de diálogo y debate se unen fuerzas y puntos de vista para poner conocimientos, recursos y avances de la tecnología y la ciencia al servicio de la prestación del planeta, para frenar así la extinción de especies, el daño a los ecosistemas y proteger las áreas más amenazadas.